¡Gracias! Genial, esta interpretación final de Barnum, el gran musical de Broadway, dedicada al circo. Nosotros, señoras y señores, los miembros del jurado ya están en su sitio. Vamos a comenzar con esa final del Campeonato de Europa de Baile Artístico para las categorías mayores de 50 años y de 30 a 50 años. Vamos a comenzar con el desfile de las parejas. Cuando quieran control, ¡música! ¡Gracias! 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 que estamos en la categoría de 50 años de la categoría.